Hola que tal, yo soy Ana, bienvenidos un domingo más al canal Esta semana os traigo un vídeo muy distinto que no había hecho nunca pero que he disfrutado un montón haciéndolo, espero que os guste y se ha demostrado porque además me ha costado un montón por las circunstancias que tengo en la rodilla Es un vídeo de decoración de todo low cost y os voy a enseñar la habitación que he preparado para las niñas en casa de mi madre Estos tiempos que corren, pues uno no sabe dónde va a acabar Una serie de cosas que he encontrado low cost que me ha parecido muy chulo para preparar una habitación infantil que sea dinámica, que tenga mucho espacio, que sea cambiante, que se adecue sobre todo a los niños y creo que os puede interesar porque además tiene muchas cositas hechas por mí de Do it yourself, que además iré enseñando poco a poco en próximos vídeos y nada, me hace mucha ilusión, espero que os guste y vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! Lo primero que os quiero enseñar es la litera Es una litera triple, la parte de abajo es una cama de matrimonio de 1,35 y la parte de arriba de 90 Es de muebles tuco y se la vi este verano a las chicas de Mami Blue Os dejaré aquí su Instagram Que la habían puesto ellos también para una habitación de invitados Entonces me venía genial porque yo andaba buscando algo así para una habitación secundaria como esta que tengo en casa de mi madre para las niñas Daban un 10% de descuento Entonces aproveché la litera, está genial de precio Yo creo que no llega a los 200 euros Más el 10% de descuento Y además que se adaptaba completamente a mis necesidades Yo quería una que fuera dinámica Que fuera abierta, diáfana Blanca, que diera claridad Y esta, vamos, me pareció de lujo La compré Nada, todavía no la hemos estrenado Pero bueno, espero que pronto vaya yo recuperándome un poquito más Y podamos ya retomar la vida que llevábamos antes Y pasar mucho tiempo en casa de, como dice Lola, de la abueli Entonces la parte de abajo, que como os decía es de 1,35 Y además también quiero que la parte de abajo, como es muy grande La utilicen también ellas como de sofá o para dormir O en plan casita Que eso es un juego muy recurrente en niños pequeños Se sube por la escalera, es todo de metal Y la parte de arriba ya os digo que es de 90 ¿Qué más os cuento? Bueno, pues por esa parte la litera Luego, toda la ropa de cama la he cogido en Sein Que os la tengo que recomendar 100% Porque es buenísima, de algodón 100% Os dejaré todos los links en la cajita de información Pero también os pido que si vais a buscar En la cajita, cuando veis Desplegar la pestañita de descripción Y comprobar que es 100% de algodón Tienen una calidad, como os digo, buenísima Los estampados son muy chulos O sea, son de estas personas como los hoteles de algodón Que caen encima Y estoy encantada Cogí dos, pero que es como si fueran tres Esta que estáis viendo ahora Que es reversible Y por aquí es rosa con florecita Y por dentro tiene flores más grandes Y corazones y sandía Y ya os digo que es reversible Además, el almohadón, me lo voy a enseñar Que en el almohadón también se ve muy bien ¿Veis? Por aquí es así, con florecitas Y por la reversible Pues el almohadón también tiene una cara de cada ¿Veis? Y son flores Ahí tiene una sandía Muy bonita Muy bonita Luego la otra No es reversible Son melocotones Así de colores pasteles Que también me gusta un montón Y esas son las dos Que cogí a juego Para cama de 1,35 Y para cama de 90 Para que estuvieran las literas combinadas Bueno, y las sábanas Las fundas estas No tienen ninguna pega Son espectaculares Hasta el envío Mirad Vienen aquí metidas en esta bolsita Por aquí es como una tela gorda Y aquí un plástico Con cremallera Y estas bolsas se pueden aprovechar luego Yo las he aprovechado para guardar los zapatos de verano O las zapatillas Porque es que son geniales Pues todas venían aquí en este envío Y otra cosa que me gusta mucho Es que la parte de debajo Para cerrarla Viene toda con cremallera También un punto positivo Yo os digo que es que no Encuentro ni una sola pega A las fundas nórdicas ¿Qué más os cuento? Esta semana Os publiqué por Instagram Un proyecto que ya había terminado Y os decía que qué creíais que podía ser Una persona solo se ha quedado muy cerca Pero no ha conseguido adivinarlo ¿Veis? Ahí hay Un guardapijamas Que lo publicaré Creo que La semana que viene Porque estoy intentando Que Lola sea lo más organizada posible Y creo que si El tema de ordenar Se lo hago lo más atractivo posible Pues creo que estoy consiguiendo cosas También esta semana Os publicaba en Instagram Unas bolsitas que he hecho Para que tenga ordenadas Sus cositas Que os ha encantado Y creo que Si tú le haces más atractivo El ordenar Pasan más por el aro Bueno ya hablaremos de ese tema Entonces El guardapijama Pues nada Es muy sencillo La verdad que No tiene ninguna complicación Y os lo compartiré Creo que la semana que viene Luego también Los cojines Os preguntaba por Instagram También hace un par de semanas Que si las dos iguales O los dos separados Entonces al final Tachán Con la cremallera invisible Que también he grabado Un vídeo Para enseñaros A utilizar El prensatelas De cremallera invisible Y me decidí a hacerlo Por aquí Así Y por la misma cara Al contrario Entonces También próximamente Como digo Es que he encontrado Todas cosas muy locos Los otros cojines El de la estrellita Y la nubecita Los he comprado aquí en Cáceres Hay un centro de oportunidades Del corte inglés Que me imagino Que por más ciudades Los habrá Y los he conseguido esta semana Y me venía muy bien Porque como os digo Quiero que la parte de abajo Aparte de dormir Pues durante el día para jugar Ellas lo utilizan Así como un poco De colchón De juego De casita Entonces pues Para tenerlo así Todo Todo mullidito Y luego Para la hora De las siestas O para echarte por encima algo Pues las mantitas He cogido estas dos mantas A juego Una en verde Y la otra en rosita Que me combinaba muy bien Con los colores Que tienen las fundas nórdicas Y son espectaculares Son muy grandes Son muy suavitas Como un punto bobo No es exactamente bobo Pero es parecido Tiene los borlones En En las cuatro esquinas Y pues para echártela Un poquito por encima Y además pues para Dejarla todavía más Bonita la cama Si puede ser Pues también Muy contenta Con la elección Siguiendo con el tema De colocar Pues yo soy mucho De colocar Por los cestos Estos Cestos como si fueran De la ropa sucia Y ahí meter Todos los muñecos Como os digo El ordenar Yo creo que Si se lo haces Atractivo Y fácil Pues es mucho más rápido Aquí les dices Venga a colocar Incluso a la chica Se lo digo Y ella ya sabe Que va metiendo Incluso jugando Y cogí este otro cesto Que me parecía Así muy bonito Combinaba así colores Estilo muy nórdico Blanco y negro Y las asas así como De polipiel Que me parecía Muy chulo Ya os digo Que yo soy muy fan De esos En casa también Tengo varios Porque es una manera Muy fácil De colocar Sobre todo muñecas Se van todas al cesto Y queda genial Y que más contaros De esta habitación Low cost Estas otras Dos láminas De cuadritos De motivación Para la lectura Las compré en roso Una tienda que hay aquí En Cáceres Las que seáis de por aquí La conoceréis Que también tiene web online Lo dejaré En la cajita de información Me costaron un euro Cada una Así de claro os lo digo Son muy bonitas Me parece que van muy bien Con el estilo Que he querido dar A la habitación Y fomentando la lectura Que desde pequeño Hay que fomentar la lectura Está fenomenal Creo que no me dejo Nada en el tintero Esta es la habitación Espero que os haya gustado Os haya dado Ideas Para Si andáis buscando Una cosa así Como yo Una litera Que sea económica Muy versátil Y que tenga muchas posibilidades Y nada Déjame en comentarios Que os ha parecido Si os ha gustado Este tipo de vídeos Intentaré hacer más Porque yo la verdad Que he disfrutado mucho Haciéndolo Y nada más Nos vemos la semana que viene En un próximo vídeo Hasta luego